La Marea Más Grande de México Y otra vez, el ritmo y el sabor a Marea Musical Véngase toda mi plebada, vamos a bailar un zapateadón ya Con todas las chicas borritas bien alucinadas bailando en la plaza Saquen botellas de whisky bucana y una cervecita pa' toda la raza Pa' toda la raza, pa' toda la raza Véngase toda mi plebada, vamos a bailar un zapateadón ya Con todas las chicas borritas bien alucinadas bailando en la plaza Saquen botellas de whisky bucana y una cervecita pa' toda la raza Pa' toda la raza, pa' toda la raza Véngase Y esto va hasta Puebla y el Estado de México No más Véngase todas mis levadas Vamos a bailar un zapateadón ya Con todas las chicas borritas bien alucinadas Bailando en la plaza Saquen botella de whisky bucana Y una cervecita pa' toda la raza Pa' toda la raza Véngase todas mis levadas Vamos a bailar un zapateadón ya Con todas las chicas borritas bien alucinadas Bailando en la plaza Saquen botella de whisky bucana Y una cervecita pa' toda la raza Pa' toda la raza Pa' toda la raza Véngase todas mis levadas Ya están Michoacán y Guanajuato ¿Querías? Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Bailando en la plaza Bailando en la plaza ¡Bailando en la plaza! ¡Gracias!